de lo que se estuvo comentando durante todo el día de hoy lunes, el tribunal de sentencia declaró como culpable y único autor por el caso del quíntuple homicidio a Bruno Marabel. Se impuso una condena de 30 años de prisión más 10 años de medidas de seguridad. Bruno Marabel fue acusado por la Fiscalía del quíntuple homicidio ocurrido en el 2018 y el tribunal de sentencia lo halló culpable. Además, dio por aprobado el hecho punible de homicidio doloso contra las cinco víctimas fatales. Además, refirieron que el joven actuó con ensañamiento y premeditación para acabar con la vida de sus víctimas. Por esta razón, dispuso que el acusado sea condenado a 30 años de prisión más 10 años de cárcel como medida de seguridad. El tribunal también consideró que Marabel utilizó todos sus conocimientos en cuanto a albañilería y limpieza para limpiar la escena del crimen y cubrir todos los rastros. Durante la lectura de los hechos y todas las pruebas presentadas, Bruno Marabel escuchó atentamente a la jueza. Aparentemente estaba tranquilo, pero mostraba algunos gestos de inquietud. Conforme el tribunal realizaba la lectura de las acusaciones, el joven se mostró con sueño e incluso en ciertos momentos se tomó descansos de unos minutos. El pasado 21 de octubre, Marabel sostuvo en su declaración que solo mató a su suero, Julio Rojas del Valle, en defensa propia y negó el crimen de las otras cuatro personas. La fiscala Estela Maricano había pedido una condena de 30 años de prisión más 10 de medida de seguridad para Bruno Marabel durante su alegato final en el juicio oral por el quíntuplo homicidio. María Araceli Sosa Díaz fue absuelta por el tribunal de sentencia en el marco del juicio oral por el quíntuplo homicidio en Asunción. Los magistrados señalaron que las pruebas contra la acusada no fueron sustentadas por el Ministerio Público. El tribunal integrado por la jueza Gloria Garay, Gloria Hermosa y Alba González consideró que el Ministerio Público no demostró los delitos por los cuales acusó a la joven Araceli Sosa, por la que la misma fue absuelta de las acusaciones de omisión de dar aviso de un hecho punible, frustración de persecución y reducción. Además, en la sentencia judicial se concluyó que no estaba comprobado que Araceli tenía conocimiento de lo que Bruno Marabel cometió, en la denominada Casa del Horror, donde se cometió un quíntuplo homicidio. También señalaron que la procesada contribuyó para la detención del principal sospechoso del crimen Bruno Marabel. El Ministerio Público había acusado a Araceli Sosa por homicidio doloso en calidad de cómplice al principio de la investigación, pero luego fue cambiada su calificación en la causa. Al respecto, el tribunal de sentencia cuestionó el trabajo del Ministerio Público por la orfandad probatoria de los hechos acusados. La joven fue implicada en el quíntuplo homicidio por un relacionamiento cercano con el principal acusado de crimen, quien además era su compañero de trabajo. En la descripción de hechos de esta acusación, sin embargo, no se encuentra una sola referencia específica sobre cómo pudo haber adquirido ese conocimiento del proyecto o ejecución del hecho punible que se le atribuye a Bruno Javier Marabel Ramírez. Tampoco se detalla si ese eventual aviso había sido apto para evitar la ejecución o el resultado de la conducta típica aludida, en la que no se demostró el hecho punible y corresponde, por lo tanto, la absolución de María Araceli Sosa Díaz por este hecho punible de referencia. La policía localizó y recuperó a un bebé que fue raptado hace cerca de dos meses de una humilde vivienda ubicada en la zona de Juan Manuel Frutos, expastoreo departamento de Caguazú. El recién nacido habría caído a una red de trata de personas. Él mismo se encontraba en poder de una mujer de 38 años, cabeza de una organización delictiva de trata de personas, cuya intención era vender al bebé con una documentación legal en trámite por la suma de 100.000 dólares, según los investigadores. El operativo se realizó en Coronel Oviedo, donde el bebé se encontraba en un barrio periférico de la capital departamental. Luego de la recuperación, con la inspección médica se comprobó que el menor gozaba de buena salud. El bebé fue inscrito en el registro civil de las personas de Coronel Oviedo, estimándose que con la partida de nacimiento, el siguiente paso sería la solicitud de cédula de identidad. En medio de una emoción indescriptible, los padres identificaron al hijo recuperado luego de 57 días del rapto. En los brazos de la madre, el bebé irrumpió en llanto, cargando de emoción al momento del encuentro tan anhelado. La pareja agradeció el esfuerzo de los investigadores y el acompañamiento de vecinos y amigos en todo momento, agregando que nunca pasó por la cabeza de ambos comercializar el hijo. Dos personas quedaron aprendidas, Blanca Marlene Aguilar, de 38 años, quien sería la principal responsable del hecho, quien se hizo pasar de censista en el domicilio de los padres del bebé, recabando todos los datos de la familia. La misma fue reconocida por el padre del menor, quien lo habría atendido. También quedó privado de su libertad Olimpo Concepción Barrios, mayor edad, quien realizó el rapto en la compañía de otros dos hombres. Un terrible accidente se produjo en la noche de este sábado sobre la ruta nacional número 1, compañía Caraguatá de Carmen del Parana. El percance arrojó severos daños materiales y un grave herido. Según el reporte policial, los involucrados en el siniestro fueron cuatro automóviles. El conductor de un Toyota modelo Funcaro color plata sufrió lesiones y fue trasladado hasta un centro asistencial la encarnación para su asistencia. Otro automóvil Toyota modelo Beats de color negro, guiado por Clara Elizabeth Vera, y una camioneta Kia color blanco, conducida por Néstor Daniel Maqueda. También una camioneta Toyota modelo Hilux de color blanco. Según el informe policial, acuerdo al testimonio de los conductores, los vehículos circulaban en ambas direcciones y a la altura de kilómetro 343, los dos primeros citados más arriba habrían colisionado entre sí. Posteriormente, los demás involucrados no pudieron detener la marcha y también terminaron colisionando contra uno de los automóviles que quedó en el medio de la capa asfáltica. Los ocupantes que sufrieron lesiones fueron trasladados de inmediato hasta el Hospital Regional de Encarnación para ser asistidos. El conductor de Funcaro se encuentra en terapia intermedia. Se aguarda el informe de los agentes de criminalística para determinar la causa del accidente. Las víctimas fueron asistidos por bomberos voluntarios de San Luis del Paraná e intervinieron los agentes de la Comisaría Novena de Carmen. Un grave accidente de tránsito con derivación fatal se dio en horas de la mañana de este domingo, les digo, en la zona, en las afueras de la ciudad de María Auxiliadora. Este accidente se dio entre un automóvil y una motocicleta. Según los primeros datos, se presume que la colisión fue de forma frontal entre el automóvil Toyota modelo Premium color gris y la motocicleta que circulaba en dirección contraria, que a raíz del fuerte impacto, el motociclista fue lanzado a varios metros quedando sobre la capa asfáltica. El fallecido fue identificado como Germán Riveros, de 57 años, domiciliado en el asentamiento 8 de diciembre de esta comunidad. Bomberos voluntarios de María Auxiliadora intentaron asistir al motociclista, pero desafortunadamente por la gravedad de las lesiones, ya se encontraba sin signos de vida. En estos momentos, se aguarda la presencia de las autoridades correspondientes para el procedimiento del río.